Una muy mala noticia llega a la vida del presentador de televisión Daniel Bisoño, el conductor mejor conocido como El Muñe. Parece ser que acaba de ser despedido de su programa. Según Radio Fórmula Espectacular, los ejecutivos notaron que el programa tenía muy bajo rating y la falta de anunciantes era muy notoria. Ahora sí que ni Pati Chapoy ni Pedrito Sola, ni los grandes ejecutivos de TV Azteca lo pudieron ayudar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. En definitiva no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Daniel Bisoño se une a la larguísima fila de desempleados. A través de medios de comunicación trascendió que el conductor, que se hizo famoso principalmente por formar parte del programa Ventaneando junto a Pati Chapoy, fue despedido de su programa de radio llamado La Tetera. Según lo que mencionó Gabriel Cuevas en Fórmula Espectacular, Daniel Bisoño fue despedido del programa de radio del cual es titular en una muy reconocida estación mexicana. Al parecer a Daniel Bisoño ni chance le dieron de despedirse de los micrófonos ya que su última emisión ya se llevó a cabo este 26 de febrero. En este comunicado el también actor fue parte del recorte que está realizando Heraldo Radio, principalmente por la fuerte situación económica que estamos viviendo en todo el país. En este comunicado Gabriel Cuevas también agregó que le hicieron una pequeña despedida y le dieron las gracias a Daniel Bisoño, asegurando que en el horario en el cual se encontraba La Tetera no era muy redituable, por lo que mejor era decirle adiós después de haber estado un año al aire. Gabriel Cuevas quiso hacer énfasis en que actualmente en todo México, en la industria de la radio están pasando por una situación muy difícil, y precisamente en Heraldo Radio hay un enorme recorte de personal. Por si fuera poco, él también añadió que debido a que el programa es en la noche, este no generaba tantas ventas, tanta audiencia y que al público simplemente no le interesaba. Otra de las cosas que también quiso destacar es el enorme talento de Daniel Bisoño, asegurando que es un conductor con muchísimo carisma y que a donde vaya hay muchísima gente que lo sigue. Por otra parte, el periodista Alejandro Zúñiga no halagó tanto el talento del conductor, ya que mencionó que a pesar de sus esfuerzos, el muñe no ha logrado brillar en esos proyectos en solitario, mucho menos sin el respaldo de Pati Chapoy, Ventaneando o TV Azteca. El periodista mencionó que Daniel Bisoño pierde ese toque de comediante cuando él se encuentra como titular, y es precisamente esa chispa por la que el público lo sigue. A través de medios de comunicación, el periodista mencionó, Daniel en realidad lo que ha ocurrido muchas veces es que lo sacas de su zona de confort de Ventaneando, y algo sucede con él que ni en radio triunfa, ni en programas en solitario de televisión. Es un gran conductor, pero siento que cuando lo pones como titular, pierde el sentido del humor. El exesposo de Cristina Riva Palacio no tuvo el mejor final del 2020, y no está iniciando nada bien este 2021. Él se ha visto envuelto en diversos conflictos, por su temperamento y esa tenacidad. De hablar lo que piensas sin filtro alguno. Con tantos escándalos, los internautas han mencionado que Daniel Bisoño está sacando a relucir su verdadero yo. Y esto es una lástima, ya que él era uno de los personajes más queridos. Para este momento ya hay muchísimas personas que no lo pueden ver ni en pintura, y tal vez es esta misma razón, por la que Heraldo Radio ya no lo quiso tener en sus filas. Claro, además de estar viviendo la situación actual, la economía se ha visto afectada, en tantas pero tantas industrias de México, que en estos tiempos hemos visto como lamentablemente muchas empresas cierran, o se ven obligados a recortar su personal. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.